Otra vez cumbia con los vallenatos Lucero vive la aurora, a donde nace la vida Si tienes que ser mi novia, tú eres la mujer más linda Tus ojitos me enamoran, ay dime que sí querida Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer En la aurora nace el sol, y esta noche no hay estrellas Solo un lucero de amor, y es que así se llama ella Fue después de la rebón, que llego y la vi más bella Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Monterrey Tierra linda Y otra vez mi amor Te quiero mucho Yo le pregunté a la luna, me dijo que me soñabas Las estrellas una a una, allá a ti te iluminaban Si tus ojos me miraran, sería mi mayor fortuna Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Los ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi vida, llenos de ternura oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor